¿Quieres ver que se conoce por aquí? ¿Usted también lo ha activado? ¿Qué? ¿Quieres ir al parque de libertad? Pues voy a aprovechar para tomarle la foto aquí Jajaja Si, me voy a tocar eso, está caliente Si Me voy a tocar ¿Quieres que la mezcla? A las 2 ¿A las 2 de la tarde? ¿Todos los días? No ¿Todos los viernes? Jueves Vamos a triste Levanta la patricia Ahí se siente muy hirvión Adiós 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 ¡Ven! ¡Rápido! 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 Vamos a adelantarnos ahí Baje, baje, bájese ¡Vamos! 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 ¡Aguelica no me le dio a estar! ¡Vale! ¡Vale a este primero! ¡Vale a este primero! Porque si se cae, pues ya no me tiro yo ¡Vale a este primero! ¡Vale a esta vez! ¡Vale a esta vez! ¡Ey usted, el cabal agarró la cara que puso! ¡Vale a todos los colmillos que yo les voy a enseñar! ¿Y le falta el último? ¡Para que se suba! ¡Ay! ¡Me voy a subir ahí! ¡Ya se volaba! ¡Uy! ¡Ahí está! para que se suba y después estire el de arriba está bien un ratito aquí con Sandrita saludos a los suscriptores hola saludos saludos a los suscriptores gracias saludos gracias a quien puede decir a quien está patrocinado este viaje de Conexión de El Salvador Palmar y Padilla, Ogalucoblock y Santa Mirca ajá a la niña Doris gracias ahí está gracias Doris gracias a usted pues estamos aquí en Hilo Vasco y esperen pues más sorpresas ahí tal vez un en vivo y ver que pues que agnósticos me le hacen a Sandrita en sus uñas de dedos de la espía y de la mano sí así es están viñadores al fin viene a Hilo Vasco está bien bonito mire bien colonial se mira la ciudad este es el segundo parque de Hilo Vasco ¿verdad? muy bonito muy bonito muy bonito ¿qué es el segundo parque? Gracias.